¿Quién es Spider-Man 2099? Esta versión futurista, pero mucho más agresiva que el Spider-Man que todos conocemos. Quédate hasta el final de este video para que conozcas los orígenes según los cómics, habilidades y qué es lo que podemos esperar de Spider-Man 2099 después de A Cross Spider. Y antes de empezar, dale like y suscríbete al canal. Y bueno, primero que nada empezamos por decir que Spider-Man 2099, como su nombre lo indica, pertenece al año 2099 y no es ninguna versión de Peter Parker. Pero Peter Parker sí existió en su universo y él era un gran fan de Spider-Man. Pero él es un científico especializado en genética llamado Miguel, con raíces mexicanas e irlandeses. Miguel, al ser científico, trabaja en la empresa Alchemax, pero su jefe, el dueño de la compañía, hacía adictos a todos sus empleados a una sustancia llamada Rapture, con el fin de tenerlos controlados. Y cada que conseguían un objetivo les daba un poco de esta sustancia. Pero Miguel, al ser científico, trabajó en alterarse genéticamente para poder librarse de esta adicción. Pero cuando estaba haciendo un procedimiento, uno de sus compañeros interfiere y ocasionó una explosión y un accidente. Todo esto ocasionó una alteración en el código genético de Miguel, lo que lo convirtió en gran parte en araña, alterando su apariencia física, ya que tenía los ojos blancos, colmillos, garras en manos y pies y una fisionomía muy fuerte. Después Miguel, al ver que tenía poderes y habilidades del Spider-Man de Peter Parker, decide usar un traje que tenía del Día de Muertos y lo adecua para que sea una versión futurista de Spider-Man. Y cabe aclarar que este traje era de un material molecular, especial, muy resistente. Por todo esto, si te fijas en la araña, parece una calaca, debido a que originalmente lo era. Y después le añadió las líneas que forman las patas de la araña del emblema. Y también le agrega una especie de capa que le ayuda a planear por el aire, y unas cuchillas retráctiles en sus antebrazos. Y ahora, lo que vimos en la cruz de Spider-Verse, fue que al tener este problema, que es más araña que humano, se tiene que inyectar un suero para controlarse constantemente. Y en sus inicios descubre el multiverso. Y descubre que en otro universo existe una versión de él feliz con una familia. Pero esta versión de él muere en un enflancamiento, por lo que él decide tomar su lugar y ser feliz con esa familia. Pero esto ocasionó que se alterara el canon de ese universo y se destruyera por completo por su culpa. Es por esto que Miguel decide fundar la Spider Society, con el fin de que no se rompa el canon y no se destruyan más su universo. Y ahora que sabes los orígenes de Spider-Man 2099, pasemos con sus subpoderes. Tiene la fuerza, agilidad, velocidad, reflejos y resistencia sobrehumana que tiene cualquier otro Spider-Man. Además de que sus habilidades regenerativas son superiores a las de los demás Spider-Man. Además, para adherirse a las superficies tiene garras retráctiles en manos y pies. Y también tiene unos colmillos que al morder a su oponente lo puede paralizar, ya que segrega un veneno especial. Pero él no cuenta con un sentido arácnido, lo cual le puede ser una desventaja si se enfrenta contra algún Spider-Man que sí lo tenga. Y antes de seguir dale like y quiero recomendarte que también te suscribas al canal. Y bueno, finalmente en la tercera parte de estas películas de Spider-Man, Gielo Hara sin duda hará todo por detener a Miles Morales, para que no se rompa el canon ni se destruya ningún universo, sin importar que salga lastimado Miles Morales. Esto ya que él dice que Miles Morales es un error y que él no debería detener las habilidades arácnidas que él tiene. Y eso sería todo por este video y te recomiendo que te suscribas al canal, le des clic a la campanita, le des like y también compartas este video. Y bueno, eso es todo por este video y nos vemos en el siguiente. Bye.